La chica del clima, Janet García, se levantó este sábado enfundada en un traje de baño con un estampado de Mickey Mouse. La conductora del programa Hoy de Televisa escribió un mensaje en inglés para decir buenos días y feliz sábado a sus seguidores. Todos sus fans hicieron comentarios sobre la belleza de la conductora. La conductora del programa Hoy de Televisa La chica del clima confiesa si sale ya con alguien Janet García clips a Andrea Legarreta, también en traje de baño precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!